¡Fenezuela! 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 Lo veo con lágrimas, emocionado, bienvenido, bienvenido. Fue muy difícil para la decisión, fue muy difícil para la decisión. ¿Se siente bien cuando escuchan estas voces de los compañeros que piensan? Muchas gracias, muy amable. Recordemos a los miles de niños que están esperando esta ayuda. Vamos a tratar de hacer la cadena y seguir desplegando. Vamos a hacerle caso también a nuestros compañeros. ¡Miguel Torosa! ¡Miguel Torosa! ¡Qué rango es usted! ¡Miguel Torosa! ¡Oh! ¡Miguel Torosa! ¿Por qué yo no voy a hacer esto? ¡Enclaro! ¡Enclaro! ¡El Real! ¡Iba Juan Cuidó! ¡Presidente! ¡Muestro comandante es el Juan Cuidó! ¿Ahora qué está pasando? ¡El gobierno quiere masacrar al pueblo! ¡El gobierno quiere masacrar al pueblo! ¡La orden es masacrar al pueblo! ¡Sacaron los colectivos! ¡Y sacaron los puertos a la calle! ¡Ya le tiempo al pueblo! Aquí vamos señores, nos están disparando, nos están disparando, mosca, mosca, vamos a grabar esta mierda y que pasa lo que tenga que pasar. Frenaron los camiones, Maduro, coño, a tu madre. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Estamos heridos en guerra, pero no nos importa porque vamos a entrar, la ayuda humanitaria va a entrar a Venezuela. Hagan lo que hagan, pase lo que pase, sí vamos a entrar porque es nuestro objetivo, lo estamos haciendo por el pueblo que se está muriendo y si tenemos que dar nuestra propia vida, la vamos a dar. No tenemos miedo y la ayuda humanitaria entra, sí o sí, ese es nuestro objetivo y vamos hacia adelante. Aquí en el puente Simón Bolívar, nadie tiene miedo y le damos las gracias al pueblo colombo-venezolano que nos está apoyando. Vamos adelante, no tenemos miedo. ¿Eso fue lo que ellos les votaron? Sí, claro, eso no ha sido hasta allá. ¿Eso es pardigón? No, gas, pimienta. ¿Qué es? La gandola que se está quemando, estoy mostrándoles. Hay una gandola quemada, estoy bien hermano, estoy bien. Aquí hay una gandola quemada, parece que hay una en el poder. La Guardia Nacional está quemando la gandola de ayuda humanitaria, que quede claro señores. La Policía Nacional Bolivariana, que quede claro que es un crimen de lesa humanidad. Aquí se lo estoy poniendo. Aquí se lo estoy mostrando, miren cómo están rescatando lo que pueden. Miren cómo están rescatando lo que pueden, miren. Aquí están las gandolas. Están todos escalados, señores, no están disparando, no están disparando. No están disparando. No están disparando. Soy el mayor ejército, Hugo Enrique Parra Martínez, perteneciente a la promoción general de división, Fernando Rodríguez del Toro. Reconozco a nuestro presidente, ingeniero Guay Guaidó. Y estaré en lucha con el pueblo venezolano en cada marcha, con el corazón de nuestra patria. Y la ayuda de Dios, que reine en nuestros corazones y que haya la paz y vamos para adelante. Para Venezuela, nuestro país, que nos la robaron. Dios la bendiga. Ordena mi comandante en jefe. Buenos días, pueblo de Venezuela. Aquí les habla el teniente Sánchez Romano Richa, acompañado de Santo Mayor Tercero Suárez, Santo Mayor Tercero de Torre y Santo Primero Linares. Nosotros hoy desconocemos al presidente Nicolás Maduro Moro y reconocemos a nuestro presidente interino, comandante en jefe, Juan Guaidó. Nosotros, lo que hicimos hoy, lo hicimos por nuestra familia, por el pueblo venezolano. Recibimos la garantía de nuestro presidente interino. El momento es ahora. No somos ningunos terroristas, como está mencionando el señor Freddy Bernal en estos momentos. Nuestros compañeros saben, nuestros compañeros de armas saben que no somos ningunos delincuentes, no somos ningunos terroristas. Y el momento es ahora, señores. Somos padres de familia, hijos, y ya basta, ya basta de tanta incertidumbre. Y de tanta injusticia. ¿Quién es masacrar al pueblo? La orden es masacrar al pueblo. Sacaron los colectivos y sacaron los puestos a la calle por los militares. ¿Cómo saben, hermano? ¿Qué quieren los militares? ¿Cómo saben que sacaron a los puestos? ¿Quién quieren los militares, hermano? ¿Qué quieren los militares venezolanos? No, no le peguen ya. ¿Qué es lo que es el culo de ellos? Señores, está imitando la no violencia. ¿Lo puede repetir, por favor? Que no queremos violencia con nuestros hermanos venezolanos acá. Queremos que ellos mismos nos apoyen. Que nos apoyen a salir de esto. No queremos violencia, ni golpearnos, ni nada. ¿Cuál es su llamado? ¿Por qué usted está exigiendo que se unan y además dar un grito por la libertad que lo que necesita? Queremos dar un grito a esto, porque yo tengo mi familia. Ajá, señor. Porque ellos, igualmente, ellos tienen familia y pasan trabajo. Que ellos saben que es así. ¿Cuántos mil pesos? El sueldo de ellos es un mes. Son 10 mil pesos aquí, que se lo gana uno en medio día. Se lo gana a ti un día. Bueno, esta es parte de las reacciones que se viven justamente en la frontera Colombo-Venezolana, en el puente Simón Bolívar. Luis Olavarrieta, caraota digital. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué día tan extraordinario del día de hoy? ¿Saben qué? Han fracasado nuevamente. Hay un humanitario, dale para allá, que entró por nacimiento. Mentira. En Colombia, tiene una galletica. No tiene chance con nosotros. No puede con la revolución bolivariana. Y con la verdad del pueblo chavista. Tengo que decirlo rápidamente. Miren, para ustedes, mi amor, y el tiempo, y la credibilidad, se agotan. Tic-tac, tic-tac, eh. Ustedes son una champeta, sin el peluque. En Guanipa. Yo traigo la fuerza de mis camiones. A mí me llaman. Es imbécil. Es indestructible. Indestructible. Aunque no tengo guillen de superman. Venga, me va, y ya verás. ¡No lo he ido, güey! Indestructible. Inestructible. Suscríbete a Gus en tu mente Y dale me gusta o no al video Lo importante es mover las manitos Te recuerdo activar la campanita para ver nuestro próximo video Gracias por estar aquí Nos debemos a ustedes Gracias